Ay no te vayas Ay no te vayas Bailas los baila Susp Conses Ay no te vayas Baila Ay no te vayas Bailas los baila Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Ay no te fallas Ay no te fallas Tu cuerpo tocando Ay no te fallas Soñando despiertas Tu cuerpo tocando Ay no te fallas Soñando despiertas Tu cuerpo tocando Ay no te fallas Soñando sudan osos Bailando sudando Ay no te fallas Bailan Bailosos bailan Bailan Bailosos bailan Bailan sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas bailan, bailo, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayasos. Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayasos. Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando. Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayasos. Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayasos. Ay no te vayasos, bailando, sudando, ay no te vayasos. Bailando, 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 bailando. Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando de esqueta, tu cuerpo tocando, ay no te vayasos. Las dos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas, los dos bailando, sudando Ay no te bailas, los bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Los dos bailando, sudando, soñando, sudando, soñando, sudando, ay no te bailas Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Ay no te bailas Soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Bailan, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Los dos bailando, sudando, sudando, soñando, 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 despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Bailan, ay, bailosos bailan 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 Soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Los dos bailas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te bailas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Los dos bailando, sudando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas Los dos bailando, sudando, soñando, sudando, soñando, sudando, ay no te vayas Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Baila, ay, baila, son bailando Baila, ay, baila, son bailando Ay no te vayas Veniendo despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, brazos, bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, brazos, bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, os bailando, sudan osos bailando Ay no te vayas Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, tocó bailando, sudando Soñando despiertas y cuervos tocando Ay, no te vayas, tocó bailando, sudando Soñando despiertas, y cuervos tocando Ay, no te vayas, tocó bailando, sudando Sudando, ay no te vayas Sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Ay no te vayas Bailasos bailando Bailasos bailando Bailasos bailando Bailasos bailando Bailasos bailando Ay no te vayas Bailasos bailando Bailasos bailando Ay no te vayas Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Soñando de esqueta, tu cuerpo tocando ¡Ay, no te vayas! 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 ¡Ay! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay! 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 ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, bailantes 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 Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudanos bailando Ay no te vayas Bailasos bailando, bailasos bailando Bailasos bailando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudanos bailando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando Ay no te vayas Bailasos bailando, sudando Soñando Ay no te vayas Bailasos bailando, bailas Ay no te vayas Bailasos bailando, bailas Bailasos bailando, bailas Ay no te vayas Bailasos bailando, bailas Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, bailando, bailando Ay, no te vayas En un lugar de pieza, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Pazos bailando, sudando Soñando, despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Pazos bailando, sudando Soñando, despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Pazos bailando, sudando Pazos bailando, sudando Pazos bailando, sudando Ay, no te vayas Pazos bailando, bailando Pazos bailando, bailando Pazos bailando, bailando Pazos bailando, bailando Pazos bailando tocando, ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas, dos bailando, sudando, 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 ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas, bailando, 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 Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayasos Bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayasos, bailando, sudan los dos Bailando, sudan los dos, bailando, sudando Ay no te vayasos, bailan, ay, bailasos Bailan, ay, bailasos Bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayasos, bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te baila, dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te baila, dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo, tocando Ay, no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo, tocando Ay no te vayas, os bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, os bailando, sudando, 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 ay no te vayas Bailan, ay, bailosos, bailan, bailan, ay, bailosos, bailan, bailan, ay, bailosos, bailan Ay no te vayas Bailan, ay, bailosos, bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, os bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas A los dos bailando, sudan a los dos bailando Ay, no te vayas Bailan, ay, bailo son bailan Bailan, ay, bailo son bailan Ay, bailo son bailan Bailan, ay, bailo son bailan Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, los dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, los dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas, los dos bailando, sudando sudando, ay no te vayas sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando ay no te vayas sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando ay no te vayas sudando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando ay no te vayas sudando, sudando sudando, sudando ay no te vayas bailan, ay bailas bailan, ay bailas bailan, ay bailas bailan, ay bailan, bailan bailan, bailan ay no te vayas qué es terrace ay no te vayas bailan sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando ay no te vayas subiendo, ayudan subiendo, soñando despierta tu cuerpo tocando ay no te vayas bailan, sudando, sudando Ay no te vayas, bailan, ay, bailosos bailan, bailan, ay, bailosos bailan, bailan, ay, bailosos bailan, ay, bailosos bailan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, no te vayas! Ay no te fallas Ay no te fallas Piediendo en mi piel Tu cuerpo tocando Ay no te fallas Baístando Soñando despiertas Tu cuerpo tocando ay no te fallas Oh sudando Soñando despiertas Tu cuerpo tocando Ay no te fallas Oh sudan sudando a todos, divulando USD ¡Ay no te bailan! Bailan, ay, bailosos bailando Bailan, ay, bailosos bailando bailan, ay, bailos bailando 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 ¡Ay no te bailan! Sigue, acción del dentro de la candoll Tu cuerpo tocando, ay no te vaya Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando, soñando despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas, dos bailando, sudando, 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 ay no te vayas Bailan, ay, bailosos bailan Ay, no te vayas Bailan, ay, no te vayas Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Ay, no te vayas Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Bailan, ay, bailosos bailan Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Brazos bailando, sudando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Ay, no te vayas Soñando despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas habilando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas habilando, sudando Ay, no te vayas Bailan, ay, baila su Ceylon 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 Baila su Ceylon